Grupo Resguardo Vivo, compadre, ahí le va pa'l carnal Juanito, esta chula viste, dice fuertemente Ya fui, vine de vuelta en la jugada, se acomodaron las cosas, se me concedió volver Soy del cerco, mis metas las tengo claras, aquí la vamos armando como ustedes pueden ver Estoy fuerte y mucho mejor que ayer Al que tenga dudas de mis credenciales, soy el de las dos califas, doble nacionalidad Por un business que me surge en el camino, acepte ser mexicano, mis raíces son de allá De Jalisco y Tijuana a la otra mitad Ni malandro, mucho menos delincuente, me gusta ser muy sencillo, me esfuerzo para triunfar No se sabe lo que la vida te espera, cuando menos me di cuenta en España fui a parar Y esto apenas estaba por comenzar Me fiesto con música de antaño, Ramón Ayala y Cadete, se empalen que es disfrutar En Las Vegas también me han de ver, en peleas del Canelo o del Travieso Ares No le ruego a Malverde ni a Santitos, ante nadie me arrodillo, yo soy más de accionar El corrido me lo hice por mi gusto, me miraran en la línea San Isidro y Porotay Casi a diario la frontera he de cruzar No tengo nada que ver con un sargento, no ocupo ser un soldado para andar por el cuartel Me la paso circulando esos terrenos, me gusta ser perfil bajo y sin rayas me han de ver Me respeto al que me quiera conocer Muchos dicen que no les gusta la escuela, pero de con los aztecas hace tiempo egresé En el box también le entré los chingazos, me aventé varias peleas, en Tijuana debuté Diferentes continentes visité Para pasear en mi carro del año, ya es en la Alta o en la Baja California, me da igual Soy el chavalón aquel del cerco, con un guante Cleto Reyes con Lororo me verán